Estoy cabreado como no te puedes ni imaginar. Acabamos de reventar en una partida 2 vs 2 con rodeleros y obuses. Y bueno, a mi PC no se le ha ocurrido otra cosa que dejarse petar para que, bueno, pues podamos perder la partida y el elo totalmente de gratis. Encima, los dos nos hemos equivocado de baraja y aún así hemos pegado una paliza de la hostia porque yo iba a ir rojista y he cogido la baraja normal de competitivo que tengo. Y he tenido que ir a segunda de normal con envíos de 700 nada más que uno o dos y envío de cinco aldeanos. Y aún así con eso he sacado un puto army de la pedazo de polla y les hemos hundido el pecho. Pero ya te digo, cuando por fin ya estaba el maltes enemigo muerto me ha petado el PC y, no sé, se ha apagado. Ha dicho, me voy de la vida y hasta luego, ¿vale? Muchas gracias, PC componentes, no sé el, yo qué sé, ítem defectuoso que me habéis metido, lo que sea. Que sí, que se puede hablar con servicio técnico, pero no tengo tiempo. Vivo ocupado haciendo putos vídeos, no tengo tiempo para esta mierda y si me gasté 2.400 euros en un PC era para que no me diese problemas. No para estar con estas putas mierdas, otra vez. Así que, lo recuerdo una vez más y ahora voy a vengarme. Y creo que uno de ellos es uno que teníamos antes, me da la sensación por el avatar porque también repite con Portugal. Entonces puede que sepa que venimos de esta mierda, pero en el fondo me la tiene que pelar porque voy a ir con logista. Voy a ir con puto fucking logista. Vamos a preparar el puesto comercial, vamos a establecer la buena ruta. Logistazo, ahí está. Tres aldeanos de primera. Aquí sacando un poco de madera de más. No alarguemos el tema, por favor. O sea, te juro, cabreadísimo. Cabreadísimo. O sea, porque perder contra alguien que es mejor, bueno. Perder porque algo está roto, bueno. Me cabro con el juego en lugar de con los jugadores. Pero es que de verdad, putos lookers de mierda. Putos malditos lookers de mierda. Claro, no van a tener el honor de decir, ah, bueno, es que se ha caído cuando nosotros estábamos perdiendo, me voy a rendir. Y una puta mierda. Voy a aprovechar, a rascar el elo para seguir en ese rango que no se merecen. De puta madre. Es que nos hemos metido una paiza, ahí equivocamos. Pero enorme, enorme. Hemos hecho una doble, o sea, una FB con dos destacamentos. Con lo cual tampoco podían hacernos nada. Me han venido a raidear, respondió con un envío de siete rodelas. Me he follado la puta cab. Porque encima huyeron hacia arriba. Y se encontraron con nuestro ejército. Le hicimos el sándwich. Se quedó automáticamente el portugués sin caballería. Y es que, te juro por Dios, que vamos a repetir. Creo que me voy a meter el capitalismo desde ya. Fíjate lo que te digo. No voy ni a esperar a estar en transición o mierdas. Que me saquen monedas. Desde ya. Aunque vaya con logista. Me meto eso. De carrera. Y ahora nada. Dieciséis aldeanos. Sacamos el último y pasamos con novecientos de alimento. Si puedo pillarme algún tesoro más. Cojo, me lo pillo. Qué hartura. Perderélo por desconectarme sin querer, ¿no? O sea, por fuerza mayor. Me cago en la leche. Ah, que llevamos una racha de arranque top versus 2. Que es que estamos que lo ganamos todo, macho. Y me da un mal sabor de boca. Y encima también es una de... Me siento culpable porque ha sido mi PC el que ha petado y no el de Ángel, ¿no? Es igual. No se puede luchar contra este componente. Es una fuerza mayor. Es que, ¿te crees tú que tengo tiempo para llevar este PC que pesa un quintal? Bueno, que no pesa tanto, pero es enorme. A cualquier sitio. ¿O te crees que me siento cómodo haciendo que alguien venga a casa a mirarlo? Pues no. Evidentemente que no. ¿Te parece bien por aquí la SP? Habría que ver dónde están los enemigos, primero. O sea, echa un vistazo a ver si puedes encontrar... Pero sí, tiene pinta de que podría ser un buen sitio. Mira que hay un tío gafando ya. Vamos a enviarnos arcón de madera. Vale, aquí está el portugués. Yo le estoy enviando a mis aldeanos. Vale, pues está más o menos cerquita. O sea, en principio... Correcto. Me pido un tesoro más. Aquí hay nativos, pero en principio los vamos a ignorar. Vale, correcto. He cuadrado bien los envíos de madera. De madera, ahora mismo plantamos el asunto. Vosotros a por monedas junto con el capitalismo. Otro envío de madera que llega rápido. Y con esto ya tendremos las unidades. O sea, tengo una cantidad de alimento monstruosa ahora mismo. De hecho, voy a no querer el siguiente aldeano para poder... Vale, pues que nos vean. Van a palmarla igualmente. Vale, ahí estamos. Voy a intentar sacar un muy buen número de rodelas. De momento salen cinco. Creo que el siguiente es envío, me los pillaré de oro. Y así compensamos el trabajo en el alimento. Yo tengo quince abusos en cola ya, así que... Vale, envío de monedas ahora mismo. Un momento. Vale, sí. Llega rápido, así que podré finalizar la masa de amigos. Quizás incluso me puedo permitir los perros. Estoy sacando mucho, mucho alimento. Vale, ahí vamos. En cuanto saque el siguiente grupo... Ya lo tenemos. Ya tenemos cinco perros. Diez rodeleros. De camino otros ocho más. Y un conjunto de... Ocho, nueve, diez obuses. Diez, diez. Vale. Vale, por nada. Directamente por él. Creo que me voy a mandar madera. Y voy a sacarme alguna casa. O directamente picas. Vale. Otra tierra de las... Imposible que nos toque la capa. Vamos ya. Me estoy rayando otra vez el portugués, ¿eh? Está haciendo la misma. Vale. Cuidado porque ahí... Sí que no tengo unidades. Mandaré... Rodeleros para atrás. Voy a mandar rodeleros para atrás y le mato igualmente. Voy a traer picas. Vale. Télelos usarés ahí. No te preocupes que los mato rápido. ¿Me entra por mí o...? No. Sigue contigo, vale. Vale, pues no pasa nada. ¿Cuál es su combo? Lo haré. ¿Preparada? Sí. ¿Preparado? Venga, por aquí... Vaya, si te cae ya. Saco picas además. Así que igualmente va a dar igual. Ah, aquí la palma o jinete. Voy a por el resto. Nada, te dejo unidades y me dejo unidades. O sea, no nos va a poder tocar. Venga, seguimos. O sea, ni siquiera voy a estar mickeando a las unidades por atrás. ¿Dónde está el otro TC de este pavo? Ah, mira, aquí tiene el establo. Vamos a por lotes de picas buenos. Me envío madera ya, ahora sí, para casas. Es establo rico. Tiene mosquetes y caballería el portugués, por ahí. Si tiene mosquetes te los cargas. Si tiene caballería me los cargo. El problema es que se saca artillería. Cuidado, cuidado, cuidado. Éxate para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí estamos. Entonces, eh... Vale, todo correcto. No hay fallo, saco más rodelas. Parece que el combate contra K.A.P. va a ser intenso. Tengo igual mosqueteros para disparar desde segundas líneas. Así que todo bien. Venga, mosquetes muertos. Vale, genial. Y lo que me mata es que me hace espacio y saco unidades otra vez. Me la pela. Vale, ¿qué más necesito? Nada, me envío alimento. Saco más unidades. Ojo, que está intentando huir. Que huya. Si pierde los dos TC's, pierde toda la ventaja que tiene el portugués. Ya te digo, no nos puede raidear. Somos intocables ahora mismo. Cuatro o cinco rodeletos por ciudad. De hecho, te he dejado ocho. Sí, porque he matado a un personaje. Vale, si te he dejado cinco y yo tengo otros cuatro o cinco. Muy bien. Ya se acabó la suerte, ¿no? Dos versus uno. Sí, bueno, oye, antes no ha sido dos versus uno y te hemos follado igual, pero... Y encima me has quitado elo porque has tenido la suerte de que me desconectara. Así que... El karma, es el karma. El karma. El otro... Alemán, vale. Ya está. GG, GG. Es una pena no haber visto el anterior, pero creo que lo hemos hecho todavía mejor. ¿No crees? Porque antes nos habíamos... Claro, nos habíamos equivocado de carta. Yo, fíjate, me he hecho solo a la ofensiva 34 rodeleros. A las espaldas tenía como otros 10. O sea, y creando ya picas, mosquetes... Tú con tu lote de obuses, que es que no se les ha tocado ni un pelo. Ni un pelo. ¿Cuántos se te han muerto? Tengo 31... Me saco 31 y tengo ahí 27. O sea, se te han muerto... Seis. Cuatro. Seis unidades. Nada más. Es que la caballería no te ha podido tocar. Dicen, no, es que dos versus uno. La vez anterior vinieron los dos y comieron polla los dos. Y con la baraja equivocada. Así que aquí tenéis... Obuses protegidos por rodelas. Increíble. Nos vemos.